Yo soy Carmen, tu caserita, venta pues joven te llamaré. Si no has traído, no hay bolsita, mejor de te la traete pues. No lo olvides, menos plásticos, más voluntad, porque si no la necesitas, no la pidas. ¿Te imaginas un mundo sin plásticos? Por eso hoy queremos dar inicio y acompañar a Emma Cruz en esta campaña fantástica que va a dejarnos una reflexión muy importante. Xiomara, comuniquemos a la gente que se sume a este tipo de campañas que va por reducir la cantidad de plástico que se ve en la calle. Bueno, nosotros estamos totalmente seguros de que una manera de llegar a las personas para que tengan un cambio de hábito es a través de la música, del arte y por supuesto también del humor. Y la campaña Menos Plásticos, Más Voluntad es eso. Trabajamos con monumentos de una Santa Cruz que en su momento no tenía tantos plásticos, no tenía tantas bolsas, para hacer un llamado a la ciudadanía para que pueda reducir este uso. Por eso es que decimos, menos plásticos, más voluntad. Si no lo necesitas, no los uses. ¡Fantástico! Y a esto se suma la cara del arte, la cultura de nuestra ciudad. Y por eso estamos aquí en compañía de unos monumentos especiales. Bienvenida, Sarita Mancilla. Estamos contentos de contribuir a todo este movimiento en beneficio del planeta. Sí, felicidades a la empresa, a las instituciones, en Macruz, Swiss Contact, que hacen posible esta campaña para que la persona, la población en general, tome conciencia de no tirar las bolsas plásticas a la calle. Si queremos una ciudad limpia, cero bolsas plásticas. Así que los invitamos a que vengan, que vayan de a poco, que vean cómo se va desarrollando estos murales espectaculares. Pero bueno, el arte, con estos más de 30 metros lineales de murales, el arte no es complacencia. No se trata de agradar a nadie, sino que el arte es lo que tiene, esa fuerza poderosa interna que te hace despertar conciencia, sobre todo de tener un lugar donde podamos entre todos vivir mejor. Es fantástica esta iniciativa. Se va a vivir una fiesta en la que todos vamos con el objetivo de reducir el plástico, de ser conscientes que si no es necesario, no hay que usarlo. Y además tenemos la alternativa de poder usar estas bolsitas ecológicas, que son hasta más elegantes. Así es. En Macruz todo el año hace campañas de concientización, usando estas bolsitas. Y ahora agradecidos con Swiss Contact, con la Secretaría de Turismo, la verdad, cultura y turismo, la verdad que estamos complacidos, acompañados de nuestras hermosas personificaciones, nuestros artistas, nuestros cantantes, hay artistas del humor también. Bueno, estamos complacidos poder contar con todos ellos para poder llegar al vecino. Tenemos que cuidar nuestra ciudad, nuestra ciudad es nuestra casa. Si no lo cuidamos nosotros, nadie lo va a cuidar. Tenemos que pensar en nuestras siguientes generaciones. Y bueno, más voluntad, menos plástico. Ese es nuestro eslogan. Invitamos al vecino para que participe, para que cuide también en su casa, menos, utilizando menos bolsas, menos plástico. Seamos conscientes, dejemos de usar aquello que hace daño y busquemos las nuevas alternativas. Sumémosnos a esta campaña que nos beneficia a todos los cruceños bolivianos e inclusive a todos aquellos que habitamos en este planeta. ¡Gracias!